No me he ido, era muy fácil Era vos lo disquito viejo ahí No me he caído A regoso A regoso que llegue otro A regoso que me va a romper A regoso Dios mio, increíble A regoso que le graben el tema Ay, ay, ay Ven, ven, ven Ven, ven, ven A San Bill, a San Bill A San Bill, a ese nivel A San Bill, Dios mio, increíble No, 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 no puede ser Oh, oh, siguiente Cualcumis ande marcando ¿Y qué fue? Se fue Nelson Sí se fue, te afecta Le tengo un termita a Nelson Pero se lo ponga antes el viernes Nelson, se ponga el programa el viernes Señores, estamos encendidos, estamos contentos Tenemos la grasa Tenemos demasiada fuerza, coche El único locutor que tiene del trabajo soy yo ¿Cómo? ¿Tres trabajos? ¿Tres? Tres trabajos ¿Cuáles son? Yo soy aquí DJ Alegría Es cierto Si tú no sabías, yo soy el que dice Yo soy guache, estamos aquí El guache que menciona Ajá Yo soy Y mi tercer trabajo es que yo vendo besos a créditos ¿Cómo? Normal ¿A ese nivel? Me llaman y yo, bueno Adalizo, veo el producto Sí, 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 sí Y si clarifica, pues le doy su beso a créditos ¿Ya? Claro, después si no Si no me queda pagado Porque no me paguen Yo lo califique Por así que yo estoy Encendido porque estoy soltero Y sin compromiso Como ya de los solitarios Porque usted es la mujer mía Por freca Así que voy por la calle Encendido Que ponga tu musiquita Pídeme que yo te lo pongo Te lo coloco No, 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 no Soy yo tu peluchita No, 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 yo estoy en ti Yo no estoy en ti Tu bizcochita, tu bizcochita Terminamos la relación porque tú me tienes cansado con ese asunto y ese aparatico que te regalé Me tienes cansado y poniendo esa foto y ese asunto de verdad que estoy cansado de ti Es que yo estoy enamorada Sí, mi amor, pues me tiene cansado, pero no todo, no puede verme en la camarita del programa que me metí en una foto y me sube, bárbara, bárbara Es que me gusta publicarlo todo en las redes, pero ya está bien, yo voy a dejar de hacerlo, ya da mucha chance Si me promete delante de Koji Santo y el país, el mundo que escuche este programa, que no lo vuelves a hacer, pues te doy amor otra vez Ay, qué lindo, me van a morir de verdad, no voy a volver a subir ninguna foto, te lo prometo Bueno, mi amor, pues está bien entonces, somos novios otra vez, sin Dios Sí, a ver, ahora lo voy a poner en Facebook Bye No, 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 no